Cabrona y bonita salió la potranca Pero lo cabrona tomó la distancia Ganando cuartetas y rompiendo marcas Reina en las doscientas, la gente lo dice También tiene apodo como la temible Su nombre la yeña, solo así de simple De América, Colorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada a un pariente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Rieta y cortadita y rayada la frente Bonita su estampa, nada de corriente Muy fina la yegua, murmura la gente Ahí le vamos compa Chamán Y al compa Efraín Gallegos hasta Depe Y estos son los Mendoza ¿Qué más quiere, primo? Bonito pueblito Mendoza Durango Ahí le esperaba su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Había que buscar a expertas personas Llegando a la tira su cuadra de ahora Parte de la cuadra y siempre a la orden El compa Euscarín, así lo conocen Junto con su padre, cual es su nombre Carril muy famoso, dos mil en Durango Ahí le han tocado triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado Fue comprada en la subasta de Alanitos Y a la cuadra Jacalitos la llevó el señor Gaitán La marcaba un temperamento muy fuerte Que el olmos de esos se le iba a quitar A la china la conocen por Las Vegas Por los cuacos que ha vencido Ya se dio a respetar Poco tiempo pa' amarrarle una carrera Ya un tapado allá en esferia de la foto Lo borró A una abierta de tres años la inscribieron De colorado y las Vegas le llevaron lo mejor Sin aflojarle las pilas Tiago Méndez Ganó con el aliento allá en el carrihuaylor Con los de cuadra chalanes se casaron Tres añeros de tapados Esa era la condición Que imponente presentaron a la china En el carri las apuestas se corrían a su favor Esa cita falla en Farrón Nevada Y la cuadra Jacalitos con Blanco se las ganó Tuvo su última carrera de tres años Y su invicto por nada se lo quitaron Le bajaron un caballo de cuatro aces Que venía jugando fuerte en Colorado En las riendas venía parando a la china Y en la foto el fallo resultó con claro Y se va el saludo para el chaparro, Mauro, David y el pollo Para toda la cuadra Jacalitos y la familia Gaitán La dejaron vestida y alborotada Dos veces pagaron multas Sus motivos ya tendrán Fue mucho el tiempo que estuvo inactiva Regresó para una abierta y no se las pudo ganar Ahí mismo pidió a todos la revancha Aunque ya estaba perdida No se la quisieron dar Le tocaba dar la cara por la cuadra A la china presentaron pa' jugar un tres pa' tres Hijo de Mister Yesperry el artillero Fue el rival que le metieron de cuadra a 43 Que bien cortó la arena de California Ahí la vieron en el viento demostrando su poder Contra cuadra doble R y boca negra También con cuadra Jimena en cuarteta se metió Soltaron atajo y baja con el gato Y decían que la china les iba a rear el montón Uriel Olmos y David se habían pulido Con la postura que dieron la llevaban al millón El señor Gaitán y su hijo José Ya están listos pa' toparle a lo que vendan Coronacarte le corre por sus penas Hay cuidado cuando le dan buena escuela La china se encuentra en cuadra jacalitos Y anda haciendo mucho ruido en Las Vegas Detalles venía el caballo La mano traía templando Lo vendieron por desecho De inmediato le pusieron precio A la edad de apenas un año Su dueño ángel después de comprarlo Lo mandó a México a prepararlo Le amarraron su primer carrera Y a los picos perdió la primera Pero luego vendría la revancha Con dos cuerpos el pico a la gana Y empezaba su lista en Chihuahua Bomba Sergio amarrando carreras Y Damián Yoki de cabecera El caballo empezó a destacar ese Y al primazo no le hizo el desaire Bomba Mian se apretaba en las puertas Y al primazo con chorro lo deja Empezaba vaciando carteras La Nayeli en doscientas le juega Y el caballo otra vez se la lleva Cada vez competencia más dura Caballos de clase y altura Pero cuando se trae en la sangre No hay carrera que puedan ganarle Y el caballo se mete a lo grande Y un maturito iba a coronarse Competía con trece caballos Y ocupaba de mucho trabajo Bomba Antonio pastor del caballo Pico hermano yo de eso me encargo Y a la concha le damos pa' abajo Y al casino seguía de enfrentarlo Pero el pico no iba a perdonarlo La final se llevaba el caballo Al bailero y también al milagro De aquel triunfo llegaban retando Una yegua de sueva y oscurando Por eso no iba a incomodarlo Con ventaja lo subestimaba Con dos cuerpos el pico ganaba Su pueblo en escalón chihuahua Su cuadra alandero se llama Muy buen récord que tiene el caballo Ni un corrido más tú pa' contarlo Un gran equipo tiene de respaldo Porque se lo merece el caballo Y a la cuadra escamilla A quien le dejo los besos Se encuentra en Villa Hidalgo De Zacatecas son ellos De presas de Valenzuela Radican los caballeros Tienen una hermosa Tienen una hermosa yegua Bonita y es ligera No tiene mucho en la cuadra Pero muy buena la bestia Después de sus dos derrotas Un cambio que se le hiciera Con el chetos la topamos Un caballo de la cuadra Trae el tiempo de diez cuatro En las trescientas jugaba Y la llego a los supera Y vimos si demostraba Y de la cuadra a la pulga Cuando nos lanzan un reto Y les pusieron un cuatro Esos no son carreros Nos cambiaron a la yegua Solamente así pudieron